Acompáñame a ver el nuevo diseño que Cairo nos trae de este Speed Monster. La mecánica de juego sigue siendo la misma que la versión anterior, pero las ilustraciones han sido totalmente renovadas y el cambio les sienta genial. No me digas que estos seres del espacio que intentan comunicarse con nosotros no son la caña. Y para que puedan comunicarse tenemos que enseñarle nuestro idioma, así que vamos a ver cómo se juega. Tras barajar y repartir las cartas de forma equitativa entre todos los jugadores, cada uno las coloca frente a él en un mazo boca abajo. Por turnos, cada jugador coge la carta superior de su mazo y la pone en el centro de la mesa. En el momento que coincidan dos cartas con el mismo monstruo o la misma letra, el jugador que primero ponga su mano sobre el montón debe decir una palabra que comience por esa letra que ha tapado. Si la dice correctamente, ha de repartir el montón central entre los jugadores como desee. Pero si se equivoca, el montón pasa enterito para él. El juego continúa de la misma forma, pero ojo, memoriza bien las palabras que se vayan diciendo, ya que no se pueden repetir. En el caso de que lo hagas, te toca llevarte el mazo. De esta forma se continúa la partida hasta que un jugador se quede sin cartas y se proclame ganador de este Speed Monsters. Y digo yo, que ya puestos, ¿por qué no le enseñamos a estos seres del espacio otros idiomas? Si te gustan los juegos de mesa, sígueme para conocer muchos más sin no perder ni un minuto con el manual.